Pues bienvenidos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Quiero compartirles cómo hago unos taquitos de lengua. Aquí ya tengo mi respectiva pieza, la que voy a lavar muy bien y después voy a poner a cocinar. Espero les agrade, les voy a compartir cómo yo lo hago en particular y me quedan riquísimos. Lo primero que hago es enjuagar la lengua muy bien, quitarle el exceso de sangre que traiga. Después, con la ayuda de un cuchillo, vamos a rasparla muy bien por todos los lados, principalmente por la parte donde tiene ese cuerito la lengua. Van a salir un montón de impurezas, la vamos a enjuagar las veces que sea necesario hasta que le raspemos y ya no salga nada, entonces bueno, pues ya está limpia. Vamos a enjuagarla con bastante agua, después la vamos a poner a hervir con cebolla, laurel y ajo, un poquito de sal y eso es lo único que yo le pongo. Voy a programar la olla con 40 minutos, este es el tiempo suficiente para que se cosa la lengua bien bonito. Transcurrido este tiempo, me aseguro de que la lengua esté bien cocida, con un tenedor la vamos a picar y si entra fácilmente, pues está lista. Voy a ponerme a picar cilantro y cebolla para los taquitos, esto ya casi está listo, ya nada más me falta hacer las tortillitas de mano porque unos taquitos así con tortillas de mano saben deliciosos. Esta ocasión las hice azules y cállense de los ojos, me salieron bien bonitas. Voy a empezar por retirarle todo el cuerito a la lengua, esto se hace fácilmente ya que se coció bien bonito, entonces no cuesta nada de trabajo. Enseguida hay que picarla para que no se enfríe, así es que vamos a empezar a preparar los taquitos, esto era todo lo que me faltaba. Bueno, pues de esta manera me quedaron los trocitos, yo los corté a mi gusto, no muy grandes ni muy pequeños, a modo de que todo esto sea llenador. Empecé a formar los taquitos, me hice una orden de cuatro, le puse su respectivo cilantro, su cebolla, un poquito de salsa, también le puse aguacate porque esto me gusta a mí, así de esta manera. Ay no cállense de los ojos, esto se ve bien bonito, aparte de que huele rico, todo quedó muy bien, de sal, no hombre, vean nada más. Si no, no piensen que se me olvidó lo más importante, que es el limón. Esto es una delicia, de verdad. Pues así quedaron los taquitos, espero les haya gustado, los invito a que los hagan, están bien sabrosos, deliciosos, lo que les sigue. La lengua se coza en 40 minutos en estas ollas de presión, no tienen que gastar mucho gas, ni nada. Así que espero que les haya gustado, nos vemos, adiós.